¿Qué pasa Miela? Aquí Mucha Miel y el vídeo que os traigo hoy son los grandes cambios que van a haber en Cataclisp. Desde WTLK hasta Cataclisp, las cosas más grandes que van a cambiar y que debéis saber. Todavía no sabemos fecha oficial para que empiece Cataclisp, pero bueno, así vamos un poquito informándonos y vamos un poquito viendo las cosas para cuando entre, que lo tengamos todo bastante al día, porque son cosas que podéis ir viendo ya e incluso preparando ya. Y en primer lugar, y como siempre, muchísimas gracias por el apoyo tanto en YouTube como en Twitch, que tenéis bajo el link en la descripción donde hago stream todos los días. Y recordaros que estamos cerca de los 20.000 suscriptores en YouTube y cuando lleguemos haremos un sorteo de puta madre. Así que simplemente dale a suscribir para participar. Y muchísimas gracias a todos los miembros que ayudáis monetariamente al canal a que esto siga. Y si os gusta y queréis apoyar esto, por la mínima cantidad posible podéis haceros miembros. Y el primer cambio y uno de los más significantes que encontramos es que la raid de 10 y la de 25 van a tener el mismo SAVE. ¿Y a qué me refiero con esto? A que no vas a poder hacer durante la misma semana la raid de 10 y después la de 25, o 25 y después la de 10. Solo vas a poder elegir entre una de ellas y la vas a hacer y ya está. Porque esta es una de las novedades que trae Cataclyph, en el cual la raid de 10 va a ser mucho más contundente, va a ser mucho más difícil que las que hemos visto en la WOTLK. Así que vas a necesitar de mucha más mano, de mucha más traca para poder tirarla. Aunque la de 25 por supuesto no se queda atrás. ¿Cuáles son las diferencias? Pues que tú en una raid de 25, si eres un DPS o incluso un Geal, podríamos llegar a decir, aunque siendo 5. Pero bueno, en caso de Geal se nota un poquito más. Si la lías, si la cagas, si te mueres en algún área, si haces algo mal, no se va a notar tanto. Si un Geal se muere, quedan otros 4 u otros 5 más. Si un DPS se muere, ¿cuántos quedan? Hay dos tanques, 5 Geals, quedan 18 DPS más. Si uno de los 18 DPS la caga y se muere, pues tampoco pasa nada, no tiene por qué pasar nada si solamente se ha muerto una persona. En cambio en una raid de 10, pues si un DPS, un Geal, o el tanque, o el tanque ya, o por supuesto, la lían, pues va a ser mucho más complicado sobrevivir siendo 10. La gente no puede cagarla. Sí que es verdad que en 25 hace falta más tanque, hace falta más control de los CD defensivos, hace falta un poquito más ya que hay más daño. Pero eso ya a vuestro gusto. Pero esto le da cierta viabilidad a las raids o a los grupos de personas que no son de más de 25. Los que seáis un grupo de personas ciertamente reducidos, pues que sepáis que podéis hacer una raid de 10 entre vosotros y ya estaría. Y no tenéis mucho más problemas uno de otro. Porque con eso seguimos con el segundo punto, que la raid de 10 y la raid de 25, la dificultad va a ser lo más próxima posible uno a otro dentro de lo que más se pueda relacionar. Ya que siempre hemos entendido que las de 10 son mucho más sencillas que las de 25, pues en este caso ya no. Va a estar muy cercano a dificultad, por según lo que os digo. En caso de que uno la líe, se nota más en uno que en otro, y hay pros y hay contras. Y todo esto es posible debido al tercer punto, en el cual la raid de 10 y la raid de 25 van a dropear exactamente el mismo loot. Pero las raids de 25 van a tener mucha más cantidad de ítems debido a que hay un 150% más de personas. De 10 a 25, pues todo el mundo tendrá que lootear. Es muy normal que las raids de 25 tengan muchísimo más loot. Pero el mismo. Esto también es muy interesante debido a que en ICC, debido a que en ciertas raids de 10 y de 25, teníamos bises en 10 y teníamos bises en 25. Porque resulta que un objeto era mejor en 10, aunque tuviese menos ítem level, cosa que es bastante irrelevante. Pero podría llegar a ser bis. De esta forma, pues no vamos a tenerlo así. Va a ser de forma distinta. Aunque la pregunta es, ¿Blizzard lo dejará así? 10 y 25 compartiendo el mismo sabe semanal. Ahora hay que verlo. Esto es lo que pasó y esto es lo que se tiene entendido de qué será. Pero luego ya Blizzard va a hacer lo que le salga de los cojones y va a cambiar del Kata a Kata Classic. Va a ser distinto, como bien sabemos. Así que bueno, veremos si esto realmente es así. Pero vamos, si lo fue, digo yo que lo será. Y otro cambio muy claro fue el cambio del mapa. El mapa cambió muchísimo, todo está de otra forma distinta y esto pues bueno, lo sabemos. Al pasar el dragoncito, pues bueno, se lió parda y todo ha cambiado bastante. Aquí podemos ver más o menos cómo cambian prácticamente todos y cada uno de los mapitas que tenemos. Cambios más drásticos, algunos más, algunos menos. Pero vamos, que en este vídeo los podemos ver todos. Qué bonito que ahora están así, ¿eh? Iron Forge, todo en general va a cambiar. Así que el mapa, pues que no se extrañe que haya una actualización tan grande como esta. O sea, lo mismo está pasando. También vamos, que en el final va a cambiar el tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aparte de eso, en la misma Blitz con donde se anunció el Seasonal Discovery también tuvimos esto de aquí. New to Cataclyph. Nuevas Dungeons, Difficulties and Rewards. ¿Qué significa esto? Pues que las dificultades de Heroica van a ser por fin un poco lo que indica la puta misma palabra. Heroico, ¿vale? Va a estar ciertamente más difícil, aunque no se refiere a esto. El Heroico se refiere a básicamente cuando entró el Kata, las mazmorras de 5 personas eran ciertamente complicadas y pues tenían su juguito. Lo de 5 era divertido. ¿Por qué? Porque era complicado. ¿A qué se refiere con esto? A que lo mismo que vimos de Protocolo Alpha, Protocolo Beta y Protocolo y su puta madre, de que van aumentando las dificultades de las mazmorras, vamos a tener lo mismo aquí. Así que, pues eso, en Kata, aparte de ser mazmorras al principio mucho más complicadas de lo que habíamos visto antes, con mucho más requisito y mucho más difícil, que si no tenías un grupo bien puesto es posible que te moras, aunque bueno, ahora mismo, teniendo en cuenta como la gente ha evolucionado, no tiene pinta. Pero bueno, que sepáis que van a haber más y más y más dificultades cada vez que algo entre. Pero una de las cosas que más miedo me da y que bajo ningún concepto quiero que hagan son los nerfeos. Yo quiero que lo dejen de forma complicada, que si no puedes tirar un heroico porque no te llega en las manos, porque no te llega el equipo, porque no te llega el equipo de la raid, ya no es el tuyo, sino de la raid, si no te llega, lo haces en normal y vas haciendo poco a poco los bosses. No nerfeéis, hacedlo complicado, por favor, que tardemos meses, que tardemos. Los pros, los más pros en el primer día ya lo habrán tirado, pero que la gente normal tarde un poquito más en hacerlo. No nerfeéis nada, por favor, Blizzard, no nerfeéis. Otro gran cambio que vais a tener es la transfiguración, ¿vale? La transmog, vais a poder cambiaros la imagen de vuestro equipamiento a la que os salga de los cojones. A mí esto, personalmente, nunca me ha importado, siempre me ha traído bastante alpairo, me da lo mismo, pero sé que a muchos de vosotros sí que os interesa y pues os lo traigo. Que sepáis que ya vais a poder equiparos de la forma que más os guste y ya vais a dejar de parecer una profesora de inglés vestida de desigual que está en nivel 40 con chanclas verdes, pantalón rosa, unas sombras que son fosforitas y una diadema, ¿vale? Ya vais a poder dejar de vestiros así cuando estéis leveando y tal. Ya podréis poneros lo que queráis con el set que más os guste. Cosa que también va a conllevar a gente sacándose PvP para hacer el set 6 con no sé qué y a cada uno lo que más le guste. Vais a ver gente disfrazada de todos los lados. Pero bueno, que sepáis que así va a funcionar esto. Hay transmog. En Cataclisp ya tenemos esto. Y otro de los cambios más significativos que va a tener el Kata es que todo esto que vemos aquí, todos los emblemas, todas las cosas que hemos ido pillando durante meses, tal, conquistas, heroísmo, valor, escarcha, justicia, los héroes del campeón, los toques de joyería, toda esta movida va a desaparecer. Y se va a transformar en esta movida de aquí, en los puntos de justicia, en los puntos de valor para PvE, en el cual justicia es para Dungeons con valor de Dungeons y valores para Raid con valor de Raid, objetos que se van a poder comprar e intercambiar y luego los puntos de conquista y los puntos de honor pues ya hablamos de PvP. Cosas distintas, pero que ambos funcionan más o menos igual. Pero aquí lo más importante que tenéis que saber es cómo se van a transformar todos estos puntos, más aparte los de triunfo y escarcha que sean los más grandes que tendrían que aparecer aquí, cómo se van a transformar en los nuevos de Kata. Los nuevos puntos de justicia que vas a obtener van a ser equivalentes a tus emblemas de triunfo más emblemas de escarcha, van en lo mismo en este caso, multiplicados por 11,58. Así que triunfo y escarcha se van a transformar en estos puntos. El máximo que se puede tener son 4.000 de estos puntos nuevos de justicia. Por lo tanto tendrás que tener 346 entre emblemas de triunfos y escarchas, como queráis en el número, la pela, pero 346 entre los dos y de esa forma alcanzaréis los máximos puntos de justicia cuando entre el cataclismo. Y ya aparte de eso, los emblemas de heroísmo, los de valor, los de conquista y las movidas de justicia te van a dar todos estos oros en conversión. No va a ser demasiado, pero oye, eso que te llevas. Y eso aparte también va a pasar con las recompensas de PVP. Aquí tenéis la conversión de uno a otro. Tenéis aquí los multiplicadores, tanto de unos como de otros, con el que más en este caso es el Wintergrass y el que menos, pues un puntito de honor que se multiplica por 0.024. Ya que puedes tener 75.000, tú imagínate la cantidad. Pues aquí tenéis las conversiones, lo más importante. Ya sabéis, 346 de aquí arriba. Así que esos serían vistos un poquito por encima todos los grandes cambios que van a entrar ahora en Cataclism. Pues ponedme por los comentarios qué os parecen, si os gustan, si no gustan, qué más implementaríais, qué quitaríais, qué pondríais a la antigua, qué cositas del Kata no os acaban de convencer o cuáles os encantan. Muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así podéis darle like y suscribiros y si no, pues no lo hagáis, no. Sí que lo vais a hacer porque a los 20.000 tenemos sorteo y si me debo suscribirte lo tienes gratis, así que dale y ya está. Recuerda que abajo en la descripción tienes todos los links y el Discord de Mercado Vasco a la ayuda a jugar en Mandokir, en Firemode y así se lo descubrí a cambio de oro. Muchísimas gracias por ver el vídeo y ahora sí, corten por favor, corten.